Bienvenidos nuevamente para la décima presentación. Antes de comenzar, quisiéramos pedir la asistencia del Espíritu Santo. Si me acompañan. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, porque tenemos el privilegio de estudiar tu palabra. Háblanos, habla nuestro corazón, enséñanos, prepáranos para el cielo. Sé misericordioso con todos aquellos que escuchan y permite que el Espíritu Santo pueda tocarles en lo más íntimo de sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ya estamos llegando casi al final de la serie. Estudiando, analizando más bien la teología del movimiento davidiano. Quisiera decirles en relación a una de las cosas que me pareció interesante y a la vez triste. Cuando estuve en el Monte Carmelo, ubicado en Montendale, New York. Y la primera ocasión que estaban sosteniendo un culto allí en la mañana, pues repartieron unos himnarios, unos libros de cánticos. Lo que noté que fue sumamente interesante es el hecho de que estos cánticos tenían la música de los himnos que aparecen en el himnario adventista. Pero la letra no era la misma. Por ejemplo, quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Pero eso no es lo que dice el himnario de los davidianos. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en la vara. Hay poder, hay poder en la vara. Y ellos quitan el poder de la gloria de Dios, de la sangre de Jesús, y se lo adscriben a la vara del pastor. En Daniel 12, del 1 al 3, Jutef confiere un nuevo tiempo de prueba. En otras palabras, él nos sigue las líneas que sigue la Sagrada Escritura en relación al fin del tiempo de gracia. Comentando estos versículos, él dice, en estos tres versos salen a relucir varias cosas. Uno, solo los que están escritos en los libros son liberados. No hay fatuos entre ellos. Los resucitados, sin embargo, están mezclados. Salen sabios y fatuos. Si ustedes notan, él está mezclando la parábola de las vírgenes, fatuas, y las sabias, y se la está aplicando a Daniel 12. Tercero, la declaración y los sabios implica que hay fatuos. Resplandecerán como el resplandor del firmamento indica que los sabios son de entre los resucitados. Y si los sabios son de entre los resucitados y enseñan la justicia a la multitud, entonces debe haber sido resucitados antes de terminar el tiempo de gracia, en tiempo de salvación. Le voy a decir inmediatamente cuál es el problema con esto. El problema es que si antes de que se termine el tiempo de gracia, la gente del mundo observan que hay unos individuos que han sido resucitados y que estos individuos han sido levantados por Dios. Pues por supuesto, no necesariamente porque ellos se sienten confundidos por sus pecados, pero por la razón equivocada, pues ellos se unirían entonces al reino de Cristo. No porque están tristes por sus pecados o por la maldad que hayan hecho, sino porque ven una realidad que es innegable y entonces se comprometerían con Dios, pero por las razones equivocadas. Jutef creía en un segundo periodo de gracia. Finalmente, es claro que esta resurrección mixta es una prueba. O sea, a ellos se les da una oportunidad de ser sabios, enseñar justicia a las multitudes, pero solo una parte de ellos lo hace. Aunque algunos de ellos vuelven a caer en pecado y por lo tanto despiertan para vergüenza y confusión perpetua, desobediencia eterna. Pero los sabios despiertan para vida eterna, no vuelven a morir. Ustedes ven como él le está dando una segunda oportunidad a aquellos que murieron en pecado, que se han levantado. Y él dice, algunos de los que eran sabios se dejan convencer del diablo nuevamente. Y esos que eran sabios se pierden por haber aceptado un error. El Enaje de Juárez dice que solamente hay una oportunidad de salvación. La cuestión de la vida y la muerte, citando, está delante de toda la raza humana. La elección que hacemos en esta vida será nuestra elección para toda la eternidad. Recibiremos la vida eterna o la muerte eterna. No hay medias tintas ni segunda oportunidad. Yo creo que la señora White es clara y ella se ajusta perfectamente a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 22.11, el que es justo ya sigue siendo injusto, el que es injusto sigue siendo injusto. No hay nada en las enseñanzas de Cristo, dice la señora White, que puede interpretarse como un indicio de que habrá para los seres humanos una segunda oportunidad cuando podrán escapar a la retribución de sus malas acciones cometidas en esta vida. Las Escrituras presentan siempre a esta vida como el día de salvación. Este es el tiempo de salvación. Ahora es que usted se arrepiente o no se arrepiente. El tiempo cuando debemos ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación, como dice Pablo en Filipenses 2.12, la cual, salvación, es por fe en Cristo y por la obra misericordiosa del poder del Espíritu Santo. No hay segunda oportunidad, señora White dice, día de salvación, es decir, el periodo durante el cual se prolonga el tiempo de gracia. Finalmente terminará el día de misericordia y cuando concluya no habrá una segunda oportunidad. Fíjense cómo es el caso de los antediluvianos. Los antediluvianos, siete días antes de que comience a llover, se cerró el arca, ¿sí o no? ¿Quién la cerró? La cerró la mano del Señor. Y el Señor puso su sello sobre aquella puerta. Todos los que estaban afuera continuaron su vida como de costumbre. Algunos, curiosos, se quedaron allí mirando a ver lo que pasaba. Siete días, no estaba pasando nada, ¿podían haberse arrepentido esas personas? Ya no. ¿Por qué no? Porque la puerta del arca había sido cerrada. Lo supieran ellos o no, el tiempo de salvación había concluido. Los seres humanos con frecuencia posponen el ocuparse de su salvación porque piensan que el tiempo de gracia continuará indefinidamente. Creen que los asuntos temporales necesitan de su primera consideración. Que primero se debe buscar el placer, que mañana será más fácil arrepentirse y creer que hoy. Olvidan que el único tiempo que el hombre tiene para la salvación y para la victoria sobre cualquier pecado es el momento presente, es hoy, no es mañana. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Jutef olvidó leer con humildad, porque es la única forma que puede leerlo y entenderlo, lo que dice Daniel allí en el capítulo 12 y los versículos 1 al 3. En el capítulo 12 Daniel dice, Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. ¿Qué tiempo es ese? ¿De qué tiempo está hablando? Está hablando del tiempo después de haber concluido la gracia. ¿Por qué? Porque ya está llevándose a cabo el tiempo de angustia cual nunca antes fue. ¿De qué resultado? ¿Por qué es que están tan angustiados los hijos de Dios? ¿Por qué están angustiados? Están angustiados porque los están persiguiendo, porque se firmó una ley dominical, porque los quieren matar, porque hay un decreto de muerte que van a firmar, que han firmado en contra de ellos. Así que ellos están sufriendo un estado de persecución terrible. Es en ese tiempo donde muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son esos que van a ser levantados para vergüenza y confusión perpetua? Mire, aún el libro de Apocalipsis nos ayuda en la interpretación correcta de este versículo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 7, capítulo 1 de Apocalipsis y el versículo 7 y allí dice lo siguiente. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes? Cristo viene con las nubes. Y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. ¿Cómo se van a lamentar sobre él si no han sido resucitados? Los que le traspasaron, los que le crucificaron van a ser levantados unos días antes del regreso de Jesús para que lo vean venir en gloria. Entre ellos estarán el sumo sacerdote, ¿recuerdan? Caifás, Anás. Y le preguntaban a Jesús, ¿eres el Mesías? ¿Sí o no? Y el Señor le dice, tú lo has dicho. Y Jesús le dice, te prometo que me verás cuando yo venga en mi gloria y la gloria de mi Padre. Y esa promesa va a ser cumplida cuando éstos sean levantados justo un momento antes, solamente un momento antes de que Jesús regrese en gloria y ellos lo verán venir en gloria. Víctor Hutef dijo, entonces para enumerar todas las resurrecciones debemos tomar en consideración la resurrección de Ezequiel 37. ¿Cuál es esa resurrección de Ezequiel 37? Los huesos secos. Él dice, la mano del Eterno vino, cita Ezequiel que dice, la mano del Eterno vino sobre mí y el Espíritu del Señor me llevó y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Me dijo después, hijo de Adán, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció y somos cortados. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor el Eterno, yo voy a abrir vuestros sepulcros. Pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel, ¿dónde estaba Ezequiel cuando el Señor le dio estas revelaciones? Si ustedes recuerdan, Ezequiel fue uno de los primeros en ser llevados, ¿cautivos a dónde? A Babilonia. Y el Señor está revelándole a Ezequiel que él no ha olvidado su pueblo. Que a pesar de que ellos están en la condición en que estaban y que muchos de ellos estaban en pecado, sin embargo, el Señor los iba a devolver a su tierra. Pero Jútef explica, Ezequiel 37, dice, y sabréis que yo soy el Eterno cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío. Pondré mi aliento de vida en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo el Eterno lo dije y lo hice. Dice el Eterno. Después de citar la Biblia, Jútef explica. En esta resurrección solamente el pueblo de Dios Israel se levanta sin pecadores en su medio. Y él dice que esta resurrección va a tomar lugar antes de que termine el tiempo de gracia. Yo quiero que ustedes imaginen por un momento. Los israelitas, todos esos israelitas que han fallecido son levantados y son llevados a Israel. Señores, eso sería noticia de primera plana. El mundo entero se enteraría de una cosa como esa. ¿No creen ustedes? Eso no es lo que está anunciado en las Sagradas Escrituras. Más aún, estos no se encuentran con el Señor en el aire, sino que son llevados a la tierra de Israel, Palestina. Esta resurrección, por lo tanto, no es la misma resurrección de 1 Tessalonicense o de Apocalipsis o la de Daniel 12. Esta es distinta, es separada. Señora White dice lo siguiente en relación a Ezequiel 37. Las almas de aquellos quienes deseamos salvar semejan la representación. ¿Qué fue Ezequiel 37? ¿Una qué? Una representación, una comparación que Ezequiel vio en visión. Un valle de huesos secos. Están muertos en maldades y pecados, pero Dios decía que lidiemos con ellos como si estuvieran vivos. Estos son los muertos, son individuos que están en pecado. Y el Señor quiere que nosotros vayamos y le demos el mensaje de la salvación. Ezequiel 37 es una alegoría alusiva a la condición del pueblo de Dios con aplicación dual. Se aplica al pueblo de Dios en su condición en el tiempo de Ezequiel y se aplica al pueblo de Dios hoy día. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y osaréis reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Esta símil, dice la señora White, símil es una comparación en donde aparecen las partículas como, igual y parece. Esta símil de los huesos secos no solo se aplica al mundo, sino además a aquellos que han sido bendecidos con gran luz, porque también ellos semejan los esqueletos del valle. En otras palabras, hay hermanos en la iglesia que están como si estuvieran muertos. Tienen la forma de hombre, la armazón del cuerpo, pero no tienen vida espiritual. Sin embargo, la parábola no solo muestra los huesos secos meramente juntos, formando cuerpos de hombres, ya que no es suficiente que haya simetría de miembros y figuras. El soplo de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan estar erectos y activos. Estos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios, y la esperanza de la iglesia en la influencia vivificante del Espíritu Santo. Esto no es una resurrección diferente a las demás, solamente para el pueblo de Israel. El rey del norte en Daniel 11 es Inglaterra, según dice Hutef. Él dice aquí una evidencia simple de que en tiempos modernos, hablando él de Daniel 11, del 30 en adelante, los gobernantes musulmanes son identificados en la profecía como el rey del sur, mientras que los reyes de Inglaterra, junto con la dispersada familia de los reyes cristianizados, quienes la profecía dice que no se unirán, son llamados el rey del norte. Hutef se negó a aceptar muchos de los principios de la reforma prosalú a pesar de haber sido confirmado científicamente, pero yo no quiero abandonar todavía la cuestión del rey del norte en Daniel 11. ¿Quién es el rey del norte? Pues miren, vamos a buscar a Daniel, vamos a buscar a Daniel, Daniel el capítulo 11, porque yo quiero mostrarles algo. Daniel el capítulo 11, Daniel el capítulo 11. En Daniel 11 encontramos lo siguiente. El versículo 36 dice, Y el rey hará a su voluntad y se ensobervecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Y del Dios de sus padres no se cuidará ni del amor de las mujeres. ¿Por qué? Son célibes. ¿Qué denominación promueve? ¿Qué? El celibato. Ni se cuidará de Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá, más honrará en su lugar al Dios mausín, Dios que sus padres no conocieron. Honrarálo con oro, plata, piedras preciosas y con cosas de gran precio. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo está vestida la mujer de Apocalipsis 17? ¿Vestida de qué? ¿De púrpura y de qué más? De joyas preciosas, de oro, de plata y todo lo demás. Espera que vayan porque no tengo tiempo de explicarles todo a Daniel 11. Dice, Y con el Dios ajeno que conocerá hará a los baluartes de mausín crecer en gloria y hará a los enseñorear sobre muchos y por interés repartirá la tierra. En Pedro, al cabo del tiempo, el rey del mediodía o del norte se acorneará, perdón, el del sur se acorneará con él. Y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos. Los navíos en la Biblia simbolizan poder. Y entrará por las tierras, se inundará y pasará y vendrá la tierra deseable y muchas provincias caerán. Más estas escaparán de su mano, Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. Asimismo, extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía, por donde pasará. Más nuevas de oriente y del norte lo espantarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. El rey del norte, hermanos, sin lugar a duda simboliza el poder romano. Ese es el poder que ha de controlar el mundo entero al final de los días. Si usted busca Apocalipsis 13, esa bestia dice que después que la herida fue sanada, se maravilló toda la tierra detrás de ella. Usted va a encontrar en Apocalipsis 13 que va a haber una bestia que le va a devolver el poder después de la herida y entonces aquellos que no tengan la marca de esa bestia primera dice que no podrán comprar ni vender. En otras palabras, van a tener control del mundo completo. Apocalipsis 17 dice que esa mujer que representa al poder romano, esa mujer se sienta sobre las aguas, las muchedumbres, controla las muchedumbres, se sienta sobre una bestia, la bestia escarlata. Si está sentada sobre la bestia es porque la mujer está en control. Así que no importa por qué ángulo nosotros lo miremos, Apocalipsis o Daniel, encontramos que este poder final, estos dos poderes, el rey del sur que representa la incredulidad, el ateísmo, y el rey del norte que representa el papado, el papado es el que finalmente va a llevar la mejor parte. El libro de cocina de Hutef. Hutef se negó a aceptar muchos de los principios de la reforma prosalú a pesar de haber sido confirmado científicamente. Comía huevos desmedidamente, consumía leche mezclada con azúcar en grandes cantidades, recomendaba el uso de la crema de leche, buttermilk, harina blanca, leche, queso, todas esas cosas. Deformador de la salud. Señora White dice, El pecado de comer con intemperancia, comer demasiado frecuentemente, demasiado de alimentos indigestos y malsanos, destruye la acción saludable de los órganos digestivos, afecta el cerebro y pervierte el juicio, impidiendo el pensar y el actuar en forma racional, tranquila y saludable. Christian temperance. Hutef hacía todo lo contrario. El hombre mezclaba leche con azúcar. Él consumía la grasa de la leche. Si hay alguna cosa que hay que eliminar de la dieta, es la grasa de la leche de vaca. Después de todo, la leche de vaca no es lo mejor para el ser humano. Está bueno para las terneras, pero no para el ser humano. La grasa no se metaboliza bien en el sistema digestivo de los seres humanos y causa más problemas que los que resuelve. En nueve casos de diez hay más peligro en comer demasiado que en comer de menos. Al leer el libro de cocina de Hutef, este aparenta ser muy, pero muy intemperante. Imaginen decir que con buttermilk usted puede sanar todas las enfermedades contagiosas. Se me ha mostrado reiteradamente que Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a su plan original. Esto es el de no subsistir a base de carne de animales muertos. Yo no he visto a nadie que se coma un animal vivo. Siempre está muerto. El problema es que tan pronto el animal muere, las células comienzan a degenerarse. Y mientras más tiempo espera, peor es. Además del problema que tenemos hoy día con los animales. A los animales se le inyectan, se le dan antibióticos. Se le dan también esteroides para que se engruecen. Y si ustedes recuerdan el caso de las vacas locas allá en Inglaterra, es porque le estaban dando proteína de fuente animal. Sin lugar a dudas, el Señor sabe lo que estaba haciendo cuando le dice a su pueblo, absténganse de esas cosas. Si se estimula el apetito por las frutas y los cereales, pronto ocurrirá lo que Dios quiso que fuera en el principio. Su pueblo no usará nada de carne. Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. Parece que Jútef no lo estudió. El que creó al hombre y comprende sus necesidades indicó a Adán cuál era su alimento. Los cereales, las frutas, los frutos oleaginosos, las legumbres, las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Mi niña, 17 años, esa no sabe lo que es consumir productos animales, carne. Nunca, nunca en su vida. No tiene problemas ningunos. Ningún problema de salud, gracias a Dios. Hay quienes deben despertar al peligro del consumo de carne animal. Aquellos que continúan consumiendo la carne de animales ponen en peligro su salud física, mental y espiritual. Muchos de los que al presente están medio convertidos en relación al consumo de la carne abandonarán el pueblo de Dios para no volver jamás. Déjenme decirles. Si bien es cierto que yo no puedo comprobar porque en ninguno de los escritos vi que Jútef estuviese consumiendo carne, sin embargo, ellos tenían animales allí en Mount Carmel, Waco, Texas, para utilizar los productos de esos animales. Vegetales, frutas y granos deben componer nuestra dieta. Ni una onza de carne animal debe entrar en nuestros estómagos. Debemos regresar al propósito original de Dios en la creación del hombre. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, Jútef dijo que el juicio de los vivos iba a tomar lugar en la tierra antes del cierre de la gracia. Tratado 3, página 43. Los ángeles que rodean el trono en el santuario celestial durante el juicio de Daniel 7, 9 y 10 y de Apocalipsis 5, 11. Como lo explica la parábola, descenderán con el Hijo del Hombre cuando Él venga a su templo, su iglesia, para separar mediante juicio el impío de entre el justo. ¿Cuándo? Y para purgar como oro y plata a aquellos que estarán de pie cuando Él se manifieste, para que puedan ofrendar al Señor una ofrenda en justicia. Jútef señala, en demostración gráfica que demuestra que Él vendrá a la tierra con todos sus ángeles para ejecutar el juicio sobre los vivos, el Señor se reveló proféticamente a Ezequiel como quien ha sido transportado en un trono a la tierra por cuatro criaturas vivientes justamente antes de la matanza de los hipócritas en la iglesia. En otras palabras, Jútef está diciendo que el Señor va a descender en el carruaje descrito en Ezequiel 1 y 2. ¿Ustedes recuerdan? La rueda dentro de la rueda y los ángeles que llevaban ese carruaje. Él está diciendo que Jesús va a descender con todos sus ángeles a esta tierra antes de que termine el tiempo de gracia para conducir el juicio de los vivos. Jútef propone que el juicio de los vivos se lleve a cabo en la tierra, no en el cielo. Esta extensión, dice Él en el tratado 3, Según lo que podemos observar ahora, tomará lugar al abrirse el séptimo sello. Ok, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque si tomamos en consideración lo que dice la Biblia en Apocalipsis 6, yo le voy a leer a ustedes Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, comenzando con el versículo 12. Dice, y miré cuando Él abrió el sexto sello. ¿Qué sello? El sexto. Y aquí fue hecho un gran terremoto. El versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. El versículo 14. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, los príncipes, los ricos, los capitanes, los fuertes, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. ¿Cuándo es esto? Esta es la segunda venida de Cristo. Escondernos del que viene sentado en el trono. Los montes se están moviendo del lugar. Las islas se están moviendo del lugar. Y el versículo 17 dice, Porque el gran día de su ira es venido. ¿Cuál es el gran día de la ira de Dios? Las siete postreras plagas. Claro que sí. ¿Quién podrá estar firme? Y eso ocurre ¿cuándo? ¿Cuándo es que Jesús viene? ¿En el sexto o el séptimo sello? En el sexto, en el sexto sello, el Señor Jesús regresa a la tierra. Pero este hombre dice que el juicio de los vivos se lleva a cabo en la tierra y él señala esta extensión, según lo que podemos observar ahora, tomará lugar al abrirse el séptimo sello. Porque entonces las voces celestiales que dieron comienzo al juicio de los muertos cesan en el santuario celestial y comienzan, después de la media hora de silencio, a sonar en la tierra. En otras palabras, así como al abrirse el juicio de los muertos en el cielo hubo relámpagos y truenos y voces, igualmente en la tierra al abrirse el juicio de los vivos, también hay voces y truenos y relámpagos y un terremoto. El problema es que él dice que el juicio de los vivos comenzó en 1929 al 1930 y en ese tiempo ni se movieron islas, ni hubo un gran terremoto que sacudió toda la tierra. Juicio de los vivos, tratado 3, sigue diciendo. En el juicio de los muertos, sin embargo, la obra de separación toma lugar en los libros en el santuario celestial, mientras que con el juicio de los vivos, la separación toma lugar entre la gente en la iglesia, así como entre sus nombres en los libros del santuario celestial, mostrando así que ambos santuarios finalmente serán purificados. Vean esto. Si Víctor Hutef asegura que Jesús va a estar a la vez aquí en la tierra con su carruaje, llevando a cabo el juicio de los vivos, y que a la vez está llevando a cabo la separación allá en el cielo, ¿dónde estaba su uso de razón? Porque si Cristo está aquí en la tierra, llevando a cabo el juicio de los vivos, entonces, ¿quién está haciendo la separación en los libros allá en el cielo? ¿Ven ustedes qué es lo que sucede cuando una persona se separa del Espíritu de Dios y quiere utilizar su conocimiento, su sabiduría para interpretar las Escrituras? Inescapablemente, por lo tanto, dice Hutef, la venida del Señor a su templo, su venida con todos los ángeles, Mateo 25, y su venida en el trono sobre las criaturas vivientes, las tres representan el mismo evento como ha sido mostrado, y toman lugar al comienzo del juicio de los vivos. Recuerden, él dijo que el juicio de los vivos comenzaba en 1929, y toman lugar al comienzo del juicio de los vivos, al mismo tiempo en que las actividades judiciales del santuario celestial se extiende al santuario terrenal la iglesia, pero es que la iglesia no es el santuario terrenal. El problema que tuvieron los adventistas del primer día, los mileritas, ellos pensaron que la tierra era el santuario de Dios y que Jesús venía a purificar la tierra. Ese no es el caso. El santuario que Jesús está purificando es el santuario del cielo, y esa obra se está llevando a cabo desde el 1844, y Jesús no se levanta de allí hasta que termine el tiempo de gracia. Así que no importa qué ángulo usted utilice para tratar de medir lo que dice este hombre, no encaja ni con la Biblia, ni las Sagradas Escrituras. El juicio de los vivos toma lugar cuando Dios purifica a su pueblo de toda su contaminación y ponen ellos su espíritu y les da un corazón de carne. Esta obra será hecha a favor de su pueblo después que Dios les haya regresado a la tierra prometida, en otras palabras, allí en Palestina, en el reino de Jútef. Ahora veamos lo que dice el conflicto de los siglos, la página 545. Los justos y los impíos continuarán viviendo la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes, todos ellos, de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. ¿Ustedes recuerdan el versículo de la Biblia que señala exactamente el día y la hora del cierre de la gracia? No de la venida de Jesús, sino del cierre de la gracia. ¿Ustedes recuerdan ese versículo? Claro que no lo recuerdan, no lo pueden recordar si no existe. No existe un versículo en la Biblia que diga el día y la hora cuando se cierra la gracia. Son tres fechas que Dios nos ha revelado. El derramamiento del Espíritu Santo en lluvia tardía, el cierre de la gracia y la segunda venida del Señor Jesús. Ningún ser humano conoce cuándo se llevará a cabo. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de siete días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Yo no sé cuántos de ustedes han considerado, ¿cuántas personas se salvaron en ese tiempo? Solamente ocho. Pero señores, había millones de habitantes en el planeta Tierra para entonces. Habían pasado casi mil quinientos años y esas mujeres en ese tiempo vivían por cientos de años. Eran millones de individuos los que había en el planeta. Sin embargo, solamente ocho se salvaron. Es un promedio terrible. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Debemos nosotros estar preocupados por nuestra salvación? Claro que sí. Día tras día debemos renovar nuestro pacto con Dios. Día tras día debemos volver a consagrarnos al Señor. Día tras día deberíamos empezar nuestra mañana, nuestro día, en compañía del Salvador. Porque no sabemos cuándo va a comenzar el día. El juicio es real, claro que sí que es real. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros. Según sus obras, somos salvos por la fe, pero somos juzgados ¿por qué? Por las obras. Mateo 25, 31. Él dice que va a tomar lugar antes de que termine el tiempo de gracia. La separación literal toma lugar en la tercera venida de Cristo a este mundo. O sea, después de que haya pasado el milenio. Vean lo que dice Mateo. Mateo el capítulo 25. Mateo 25 y el versículo 31. Dice allí. 25 versículo 31. Dice lo siguiente. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él toda la gente y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Eso no es lo que va a suceder en la segunda venida de Jesús. Cuando venga Jesús ahora, ¿él toca la tierra? No. ¿Resucita a los impíos? No. Por lo tanto, eso no tiene cumplimiento ahora en la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo es que él resucita a los impíos para juzgar entre uno y el otro? Es después del milenio. Pero Jutef, por ser incauto, por no ser cuidadoso, por leer la Biblia superficialmente y no compararla con el espíritu de profecía y suplicar la ayuda del Espíritu Santo, pues el pobrecito estaba sumamente equivocado. El que es injusto sea injusto aún y el que es sucio sea sucio aún y el que es justo sea justo aún. El juicio, sin lugar a dudas, es real. Ahora él la tomó con Enoch, el profeta desinformado. En la vara del pastor, tomo 2, la página 240, Jutef escribe acerca de Enoch. Dijo Enoch, he aquí el Señor viene con sus docenas, decenas de millares de santos. ¿Dónde aparece eso? Judas, solamente una paginita, un capítulo. El versículo 14 de Judas, Jutef dice, esta profecía de Enoch no se refiere a la segunda venida de Cristo en las nubes, porque cuando él aparece en gloria, él no viene con sus santos, sino por sus santos. Judas 14 dice, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, y aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. El Enaje de Juay dice, Enoch era adventista, gracias a Dios. Enoch era adventista, y adventista el séptimo día, guardaba el sábado. Él condujo las mentes de las gentes hacia el gran día del Señor, cuando Cristo regresará por segunda vez. Así que no, que estaba hablando de la segunda venida de Cristo, sí o no. Claro que sí, pero Jutef, Víctor Jutef, dice que no. Así que, ¿están de acuerdo estos dos? No. ¿A quién vamos a creer? Por supuesto, a la profeta establecida. Hay falta de armonía bíblica en las interpretaciones de Jutef. No hay armonía posible entre él y la señora White, menos entre él y la Biblia. La señora White dice, Enoch caminó con Dios y desapareció, pues Dios se lo llevó. A él le fue conferido el mensaje de la segunda venida de Cristo. Jutef dijo lo contrario, resumiendo en relación a Víctor Jutef. ¿Era un profeta inspirado o un profeta falso? ¿Reveló algo nuevo? No. Nunca tuvo visiones o revelaciones divinas. No es como la señora White. La señora White dice, el Señor me mostró. El ángel me dijo. Y ella dice, yo fui transportada en visión. Dice, fui llevada al mismo cielo. No, Jutef en ningún lugar puede dar fe de una cosa tal. Y entonces, sumamente inconsistente en sus interpretaciones bíblicas, todo lo que interpretó estaba completamente opuesto a las Sagradas Escrituras y al espíritu de profecía. Su supuesta nueva luz contradice la anterior. La señora White habla sobre la reforma prosalud. ¿La seguía Jutef? No. Y para ello él escribió, porque si no hubiese escrito ese libro de cocina, pues yo no tendría hoy evidencia ninguna para decir que él no estaba viviendo conforme a la reforma prosalud. Pero la señora White dijo, en tantas ocasiones, cuando el azúcar y la leche se mezclan, ¿qué sucede? Se fermenta en el estómago y se convierte en, ¿qué? Alcohol, alcohol. Alcohol, pero este hombre la utilizaba y utilizaba los, allá en mi país dicen bizcochos, cakes, ¿cómo le llaman en otros países? Pasteles. Pasteles, claro que sí. Y generalmente los pasteles, ¿qué tienen? Harina, azúcar, leche. Y por eso es que ella habla en contra de ese tipo de alimento. Su nueva luz contradice la anterior. La señora White dijo que el reino de Dios no se va a establecer hasta la segunda venida de Cristo. Jutef dice, no, se establece antes de que cierre el tiempo de gracia. La señora White dice, nadie sabe cuándo comenzará el juicio de los vivos. Jutef dice, no, comienza en el año 1929. Pasó por alto el consejo del Espíritu ofrecido en materia de matrimonio. Señora White dice, no debe haber una gran disparidad entre los cónyuges. Sin embargo, él a los 53 años se casó con una niña que era tres veces más joven que él. Lo grande del asunto es que él mismo habla y dice, la mujer no debe casarse hasta después, en un lugar de hijos de los 20 años, en otro lugar de los 18, porque no está suficientemente desarrollada. Y el hombre no debe casarse a menos que tenga 21 años. Sin embargo, él, a pesar de que tenía ese conocimiento de que la mujer no está suficientemente desarrollada hasta que cumpla los 18, se casa con una niña de 17. No pasa la prueba de un verdadero profeta. ¿Cuáles son las pruebas de un verdadero profeta? Si lo que dice no se cumple, es un profeta verdadero o falso. Pero, sin embargo, él dijo que iba a haber un duelo entre él y los ministros adventistas. Sin embargo, él está muerto y los ministros adventistas siguen proliferando, sin habiendo mucho más. Así que, esa proyección de él no se cumple. Él dijo que si una persona acepta el mensaje de la vara del pastor y lo vive, tal como dice el mensaje, dice, no va a haber la muerte. ¿Por qué? Porque el tipo demanda que sea trasladado. Sin embargo, él no fue trasladado al cielo, fue trasladado, pero a otro lugar completamente opuesto. Él no ascendió, sino que descendió. Y hoy día no se sabe hasta cuándo descendió. Así que, aún las profecías de Jutef no tuvieron cumplimiento. Si no tienen cumplimiento, entonces eso aclara la situación de que él no era sino un falso profeta. A la ley y al testimonio, ¿qué hacía él con los diezmos? Los diezmos los utilizaba como a él mejor le parecía. Si yo quiero utilizarlo para los pobres, si quiero utilizarlo para comprar carros, si quiero utilizarlo para comprar tierras y para construir edificios, eso es mi prerrogativa, cuando en realidad la Biblia dice diferente y en mayordomía cristiana usted lea el libro por donde quiera que usted lo quiera leer. Que la señora White es clara que los diezmos son específicamente para el sostenimiento de los ministros y no para más nada. A él dijo que él era el master antitypical prophet, el profeta antitípico maestro. Yo quisiera que esos davidianos que hoy día están tratando de interpretar las profecías del tiempo final, leyeran lo que él dijo. Él dijo que él era el único que podía interpretar las profecías referentes al tiempo final. Se exaltó a sí mismo sobre la Biblia y los escritores bíblicos. Fíjense que él dijo, el material de la vara del pastor sobrepuja todos los demás. Cuando se reúnen los davidianos no deben estudiar sino el mensaje de la vara, porque eso es superior a todo material bíblico. Señores, cuando una persona se atreve a poner sus escritos, sus señalamientos, sus interpretaciones en una posición más alta que la de las sagradas escrituras, entonces esa persona tiene problemas. Aplicó las escrituras erróneamente. Fíjense que él dice de Nahum, el capítulo 2, versículo 1 al 5, que la guerra descrita allí, que es la guerra que tomó lugar entre los babilonios y los asirios, que esa guerra describe la Segunda Guerra Mundial. Y él fue un poquito más allá, porque él se atrevió a decir en el 1943 que Hitler iba a ganar la guerra. Y ustedes todos saben que Hitler ganó la guerra, ¿sí o no? Claro que no, señores. Luego en el 1947, en lugar de retractarse cuando vio que Hitler había perdido la guerra, entonces dice, no, lo que sucede es que ese pasaje de Nahum se refiere a la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que va a venir otra persona que va a completar lo que Hitler comenzó. Pues, señores, estamos esperando en 1945, 47. Han pasado unos cuantos años y nosotros cada vez, amén. Ustedes saben que Hitler se suicidó, lo mataron, desapareció y ninguna otra persona ha tomado su lugar para levantar otra guerra en Alemania. Causó división en la iglesia, Romanos 16, 17. Dice, cuidado con aquellos que causan división. Pero dice más allí, Pablo, dice, apártate de ellos. Y déjeme decirle, yo amo a estas personas, a lo contrario, yo no estaría aquí tratando de abrirle los ojos a ellos de lo que es la realidad. Pero amarlos y estar unido con ellos en lo que ellos creen son dos cosas completamente diferentes. Yo los quiero ver en el reino de Dios, pero yo no quiero que ellos me vayan a arrastrar en su momento de agonía, de ahogo, y que me vayan a hacer perder con ellos. Nada nuevo en sus supuestas revelaciones. El material que Justes publicó relacionado con un reino de gloria establecerse en Palestina antes de la segunda venida de Cristo está en completa contraposición a lo que Cristo y los profetas bíblicos expusieron en las páginas sagradas en relación al reino de Dios en su verdadero contexto y naturaleza. La Biblia establece que el reino se establecerá en la segunda venida de Cristo. No antes. No es como los reinos de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No hay bancos, ni banqueros. No hay bancos internacionales. En ese lugar no se necesitan mecánicos en el reino de Dios. Ni ingenieros, ni controladores de tráfico, ni cambistas, ni extranjeros entrando y saliendo. Cristo echó a los cambistas de su templo por usarlo para negocio. Y ahora este hombre está describiendo un reino que él lo va a utilizar para obtener dinero. Su rey visible o invisible es Jesús, no Víctor Haroff. No dura solo siete años, sino una eternidad. No es destruido con la segunda venida de Cristo. No será establecido para cuidar los animales de los gentiles, ni para que los gentiles cuiden los animales de los hijos de Dios. Habló sobre la piedra de Daniel y primeramente dijo que la piedra representaba a Cristo. Luego cambió su idea y dijo, no, 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 no. Esa piedra representa la iglesia, el reino, cuando se ha establecido como reino. Y luego dijo, no, 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 no. Eso representa los 144.000. Sin embargo, esa piedra solo puede ser símbolo de quién, símbolo de Cristo. Los judíos habían repetido a menudo esta profecía en la sinagoga, aplicándola al Mesías venidero. Cristo era la piedra del ángulo de la dispensación judaica y de todo el plan de la salvación, dice la señora White, deseada de toda la gente. Justef aseguró que no moriría, pero en febrero él murió. Sequía el nuevo, una matanza solamente para adventistas. Resurrección de los salvos y restauración de todas las cosas al estado edénico, antes del cierre de la gracia. Una tierra nueva contaminada por los pies de los impíos. Matrimonios y nacimientos en el reino de Dios. Adán, Eva, la señora White. Justef también promueve la idea de que las mujeres que no usan un sombrero o un velo en la cabeza antes de leer la Biblia o entrar a la iglesia, no van a entrar en el reino de Dios. Así que las que andan descabezadas por ahí, no van a salvarse. Contrario a la petición de Jesús en Juan 17, 21, para que todos sean uno, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Justef hizo todo lo contrario, dividió a la iglesia. Pero Dios no está dividido. Romanos, os ruego, hermanos, que os guardéis de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, lobos en el rebaño. Y sin lugar a dudas, estos davidianos lo son. Por lo tanto, hay que desenmascararlos. Hermanos, es mi deseo y oración que esta información sea recibida en el espíritu en que fue redactada. Yo lo hice con amor, sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Yo le suplico a cualquier davidiano que se atreva a leer este material con la debida oración, el debido interés y un estado de ánimo pasivo que considere el peso de la evidencia. No es solo su vida la que está en juego, sino también la de aquellos que pudieran haber conducido hacia el valle de la confusión. Jesús dijo, antes que ser un estorbo para estos mis pequeñitos a quienes yo quiero salvar, mejor que se amarren una piedra de molino en el cuello y se tiren al mar. Que el Espíritu Santo les toque con su gracia y que también a ustedes, hermanos, para que jamás se dejen confundir de ninguna persona que traiga ideas contrarias a las Sagradas Escrituras. Ha sido un placer estar con ustedes. Dios me los bendiga. La cita es en el Reino de los Cielos, el primer sábado a las 3 de la tarde, junto al Árbol de la Vida. Allí espero verlos. Que Dios me los cuide. Oramos. Señor y Padre, nuevamente te agradecemos porque eres un Dios de bondad y de misericordia. Sálvanos cuando vengas en tu reino. Y ayuda a los davidianos que puedan arrepentirse a tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.